Bueno, ¿quieren ver el beef de Follone y Gincho? No me sé bien el orden, si me pueden ayudar alguno que se lo haya visto. El primero es Gincho le tira a Follone por el de Follone presidente. Mi secuencia fue así. Yo les muestro cómo lo viví yo. Yo puse Follone, me parece un artista de la hostia, o sea, para quien no lo conoce, me imagino que la mayoría lo conoce, pero quien no lo conoce, Follone es un artista de la hostia. Está loquísimo, tiene un nivel de composición increíble, súper oscuro, muy bueno. Y este fue el primer tema que... que escuché Follone ahora. Pero cuando arranca dice tiraste, respondí, ahora me vuelves a tirar. Pero bueno, les voy a mostrar. Me tiraste, respondí, ahora me vuelves a tirar. Como quieras vos, capete, con esta te voy a matar. Que alguien cabe un hoyo, que hay un palomo que enterra. Te vi hacer en el culo una psicopatada. Uno, ah, llegó tu papá. Te vi a bofetear. ¿Por qué pegarle a una puta tramufeo en verdad? Mucho bla, bla, bla. Dale, sácate el machete. Es igual que tu pistola, los dos son de juguete. Te metes cuatro líneas y te crees el más bacano. Dicen que eres de calle, que vendes kilogramos. Vi cómprate un poquito de personalidad, hermano. Vi alerte tu futuro con la palma de mi mano. Fake dominicano. Estás hablando con el retiliano. Mi lengua es andaluza porque nací boquerón. Puta, yo no traje fruta, yo te traje el chuletón. Ahora cógelo suave. Suave. No vayas a ser que te respales, chicos. Cógelo suave. Mi fórmula va sin corte y no hay ninguno que el igual es tú. Cógelo suave. Porque golpea una pucha y todo tu movie se te cae. Así que cógelo suave. Qué bien que rapea Dios. Yo te dejo como Viggy. Ready, tú das. Estás equivocando, verdad. Dale, pídeme perdón. Yo soy buena gente y no te guardaré rencor. Y te voy a pasar mi número para que un día me llame y me diga. Loco, me he equivocado, ya tú sabes. Que yo no quiero dejar a nadie sin comida. Yo voy a los míos con los míos en la mía. Pero como un tren, si te pones en mi vía. Rápido, voy a acabar con tu vía. Tú haces tu mierda y que la escucha al que le guste. El que se coma tus pelitos, tus embuches. Tú no te asustes si algún día me ves. Solo quédate calladito, loco, y mírate a los pies. Yo te diré. Hola, puta. Al tirarme tú solito te ejecuta. Yo he creado la escuela, cara media España escucha. Límpiate esa boca, si es mi polla la que chupa. Para cógelo suave. 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 King, que rapea, amigo. Y el beat, el beat es una locura. Mi formula va sin corte y no hay ninguno que el igual es tú. Cogelo suave. Es una locura. Escuchá, después escuché este de Gincho. Yo ya sé que este no es el orden, chicos. Ya está, pero les voy a mostrar cómo lo vi yo, porque la verdad me volvieron loco con los comentarios. Después escuché este. ¿Dónde está? Gincho Presidente. O Pedrito Picapiedra fue primero. No, primero fue Gincho Presidente, ¿no? A ver, este se hace una semana. Sí, este. Este escuché. Yo no lo conocía a Gincho, ¿eh? Lo conocí con este tema. Follones sí lo conocía. He compartido con él en Mar del Plata, en Chile. Me parece que tiene una cabeza que es una locura. Está muy, muy, muy crack. Chao. Y el DJ también es un genio, el productor. Garudo. ¿Qué es lo que pasa? Llegué yo con la grasa, preparado para hacer un homicidio masa. La calle está caliente, mejor quédate en tu casa. No quería ansar a nana, pues aquí tiene dos tazas. No es guasa, compadre, por lo mío me la juego. Soy un criminal normal, imagínate si bebo. Mi bloqueador Casitas es a fuego. No respetamos las leyes, vivimos como nos sale de los huevos. Aquí no hay miedo, tengo sangre quinquillera. Una rata que se la busca de cualquier manera. Yo sigo joseando, que sea lo que Dios quiera. Mientras tanto representaré barrio hasta que me muera. Antes era pobre, ahora vivo como un hijo. Y a fin de menos digo que soy el dos hijo. Y creo que eso me dijo que iba a ser un fracasado. Gracias, Jojo. Hoy me ha comprado un disco firmado pa' su hijo. Mucho con demasiado, soy la definición de flow. No te asombres si este año grabo con el nudo. El mejor soy yo, lo demostré en DJ Esco. Cuando vaya a Bizarra prometo subir el listón y lo conlle. ¡Oh! Gincho, Bizarra, puede ser pan. ¿Puede ser pan? Gincho, Bizarra, Session 2021 me vuelvo loco. Dale a la nota que el Gincho te trajo. Con tres negros de Villaverde Bajo. Un filo, prepáralo, machete, doble filo. Un tal cenajo y dile a los niños del Juanjo que hay que hacer un trabajo el día bajo. Soy más psicópata que Salis. Me borrón antioqueño y fumo hierba de Cali. Que me mata un cáncer de fumar como abomali. Vivo como un rock and roll, solo me falta la Cali. ¡Oh! Ay, ya se fue el 2020, por lo tanto, cambio de gobierno. Gincho, presidente. Este verso te lo dedico a ti, Pedrito. Cuando eras chico, eras uno de mis favoritos. Ahora estás bajando de nivel en cada disco. Me menciona porque te quiere pegar en Puerto Rico. ¡Ah! 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 ¡No! ¡No! Deja lo que digas, para mí no eres contrincante. Yo me he pegado sin disquera y sin representante. Sé más humilde y no seas arrogante. Tú me llevas trayectoria porque empezaste antes. Yo también sueno por toda la península ibérica. Y este año voy a romper en Latinoamérica. Pedro, eres un chupapene, lámme bolas, tonto del culo, garrulo, estúpido, abraza, farola, jilipollas. Ya no te voy a dedicar más tiempo a ti. Hazle a tu diligencia y aprovecha tu momento. Yo estoy subiendo y tú bajando en el movimiento. Este año te supero, hijoputa, estate atento. ¡Ay! ¡Dale pa' llamas, nega! ¡De picante, amigo! Tu rapero favorito, en la discreción, sí. ¡Dale pa' llamas, nega! La gente fuerte, escocés y a los botontitos. El pala, que es lo que tú dices. El sicario y un mona. El parcero rojo capo. El parcero rojo capo. El compimentado. Felicidades por el nacimiento de tu hijo. ¿Qué es knackers? ¡Manipación! Para ti y para todos los tuyos, corazón rojo. Gracias, hermano. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por esos siete meses y por el mensaje, cariño. Después escuché este. Y ahora salió uno nuevo que no lo escuché. ¡Ay! ¡Re picados, ¿no? Igual, boludo. Muy bueno, boludo. Este muchacho, Gincho, lo que me llama la atención es que no para. Es como que una y otra y otra y tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es como que está compitiendo y compitiendo a lo ímparo, ¿viste? Que una trae a la otra, boludo. Ese estilo que pa, 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 pa. Sí, sí, sé que follones. Se llama Pedro. Se llama Pedrito Picapierra el tema. Picante. ¡Ay! ¡Dale pa' llamar, nega! ¡Los rangos son míos, coño! ¡Je, je, je, je! ¡Hola, reptiliano! ¡Estás hablando con el humano que tiene en la mano la batuta de la puta! ¡Buen outfit, amigo! Digo, mirá ese total outfit que tiene. Está para el concurso de outfit, ¿eh? Increíble. Muy combinado, amigo. Mucho estilo. Mirá las zapatillas como le combinan con la gorra y con la campera. Perdón, perdón. Un outfit mejor que el otro. ¡Los rangos son míos, coño! ¡Je, je, je, je! ¡Hola, reptiliano! ¡Estás hablando con el humano que tiene en la mano la batuta del rap urbano! ¡Esta Navidad no has comido jamón serrano! ¡Te has comido los huevos del falso dominicano! ¡Oye, qué bacano suena eso! ¡Más huevos! ¡Si no te abuso mucho es porque en el fondo te llevo! ¡Los raperos nuevos tienen que respetar a los viejos! ¡Y los viejos deberían apoyar más a los nuevos! ¡Oye, Pedro! ¡Mejor retírate con dignidad! ¡Que lo tuyo es la política no batalla de rap! ¡Si quieres hablar del espacio podemos hablar de una patada en el culo! ¡Te mando a Andromeda, coleguita! ¡Te voy a partir si no te quitas! ¡Más empiezo a pensar que eres masoquista! ¡Dices que me creo latino, soy dorcasista! ¡Si hablara de España con orgullo dirías que soy fascista! ¡Que tú tienes más clase y más lírica! ¡Es verdad, tienes más clase, pero de astrofísica! ¡Me tiras de drogadicto, qué típica! ¡Si tú no te drogas, enséñame una analítica! ¡Ores una aberración genética de Dios! ¡Tienes toda la cara del cerdo de NPO! ¡Los que dicen que tú eres mejor que yo! ¡Son los mismos que piensan que el cancerbero es peor que KCO! ¡Y no! ¡Dale mente, maldita rata impertinente! ¡Conmigo no lo intentes! ¡Con la primera tiradera ya irá suficiente! ¡Pero parece que te gusta pasar vergüenza ante la gente! ¡Mis tiraderas son diferentes! ¡Porque yo no tiro bichos a que no sigo a mis oponentes! ¡Necesitas ayuda urgentemente! ¡Te estoy follando el culo como el disco del Biscrepo! ¡Suavemente! ¡No eres el mejor de Andalucía, pollones! ¡Mejores que tú son el rato, el bote de...! ¿Cómo la va a clavar así? ¿Cómo va a clavar la esquisibado que le meta a Elvis Crespo el suavemente? ¡No, me vuelvo loco, me vuelvo loco! ¿Cómo va a meter el suavemente ahí? ¡Me vuelvo loco! ¡Muy pro, amigo! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Qué lindo que meta esa referencia en el medio! ¡Dios! ¡Necesitas ayuda urgentemente! ¡Te estoy follando el culo! ¡Aparte, mira cómo vienen acá! ¡Tipo, termina con ente y le agarra al toque! ¡Mirá! ¡Escuchá! ¡Oh! 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 ¿Dónde estabas entonces? Haciendo el gallo en los freaks. En esos tiempos tu acento aún era el de tu país. Si bien acuerdas con la mano, superaste la prueba. El cerebro vacío, la nota al corte no llega. Dime lo que has conseguido, una visita en YouTube. Porque si hablamos de dinero, tengo más que tú. Espera a la mierda el dinero, yo conseguí el respeto. Tú solo eres un toyago y eso no es ningún secreto. Te meto el puño hasta el codo, no paro, aunque grites y llores. Después de esto, oficialmente soy parte de violadores. Mi nombre es Follón, el único presidente. Dando lecciones de rap para educar a tu oyente. Yo me puedo morir, que estas barras viven pa' siempre. Y ahora tú vas a recordarme cada vez que te sientes. Y ahora, que el rap vacío pase de moda. Le doy poder a los míos en forma de onda sonora. Y ese poder es tan real, que no hay quien no joda. Vine a quemar el diploma, voy a fundir la corona. Todo el que comparta este idioma sin importar las banderas. Sepan que yo daré la cara hasta el día en que me muera. Aprendan la vela a los fanáticos que apoyen al muerto. Después de esto, solo quedan ya cachitos del cuerpo. Wow, boludo, qué locura. Impresionante. Escribo ácido corrosivo pa' estos malditos parásitos. Con esta cara de sábico, mástico raps, demasiado básico. Practico, golpeo, tu hocico y entreno. Lo veo fantástico, me diste motivos. Tres testigos de cómo follones te partiendo. La más barata del escándalo. Lo siento, no voy a sacártelo. Voy a arrancarte los párpados pa' que lo puedas ver tú. Y cuando te entiendes voy a sacarte de la tumba otra vez como a Franco. Podéis llamarme necrófilo, el chico está muerto y lo sigo violando. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hablas así? ¿Será que esa mierda que es mi fa que te ha atorado la nariz? Decía, no, tía, no te rebajes, pero yo sí, así. Yo sí, yo sí. Si veo una puta dispuesta, perdón, mala mía, la voy a partir. Tú eres el oca a ti. Lo mío es como un apuro Medellín. Ya llegó tu fin. A mí no me sirve de parry en el ring. Oye, manín, tú eres un payaso gracioso, tú eres Mr. Bean. Tanto habla mierda, esa boca peche, nunca va a poder estar clean. Tú me va a decir a mí un falso rapero, gancho y digital. Yo nunca te vi tocando un concierto delante de gente real. Yo ya recorrí Latinoamérica entera y está la verdad. Nada más que se acabe el COVID, volvemos pa' ti otra vez a explotar. Te vi llorar. Nunca me llaman a los festivales. A mí cuando no me querían, tocaba las rabes. De ti me hablaron, la gente de tu barrio, antes de tirarte. De Daniel Oreja, un tonto de siempre que alaba de calle. Llega el alchino, loco, dale. Yo tengo hambre, me como a todos los raperitos, pero no tengo bastante. Qué pena que no hay un implante mental, que tan un buen contringante. Qué pena que solo tengas un estilo con el que podés tirarme. Todos tus demás son igual, siempre la misma chorra. Loco, ya empiezas a cansar. El cerebro no te da. Tú solo eres temporal. Yo estoy aquí para siempre. A ver si al menos haces dinero y te arreglas los dientes. ¡Poca, pete! Yo juego a lo inteligente desde los tiempos que hacían lío. A la gente pa' pintar rempe, dar palos, fue lo siguiente. Mi temple siempre es de acero. Cuando no había suficiente, le robaba al banquero. Los pies en el suelo nunca ha sido especial. He trabajado sin descanso hasta poderlo alcanzar. Y ahora que lo tengo en las manos, que me lo quieren quitar. Hermanos, ve afilando el sable, las tendrás que cortar. Tengo pecados que me mantienen atados al infierno. Mantengo el nivel elevado, el precio ser un enfermo. De tanto hacerlo, este hijo puta ya se ha vuelto un experto. Enervo verbos y reclamo el sueldo. Mientras observo bandadas de cuervo. Las doméstico pa' que pongan su pico en el ojo el puerco. Estar ciego por culpa del ego. Mi futuro al destino se los delego. Nos vemos luego. Viajo ligero, pues la carga cansa. Cuanto más tienes, más EPS y menos avanzas. Necesito Sancho Panza, solo veo gigantes. Todos quieren deportivos de dos plazas y diamantes. Entro en trance, aspiro al arte. Doctor Manhattan, resido en Marte. Soñando que algún día lograra alcanzarte. Persigo suspiros que emanan de ninguna parte. Estarse callao, estoy trabajando. Traigo barras de otro mundo, me dedico al contrabando. Me sumerjo en lo profundo de mi inconsciente buceando. Los que me ven desde fuera creen que DMT he estado fumando. Los fumé y salí de este plano. No hablé con seres de luz ni con res chiliano. Hacia mí vino una llama de fuego y más vlog. Me dijo estaré siempre contigo a tu lado. Recuérdalo, se me olvidó. Pero hoy lo he vuelto a recordar. Voy a llegar al Racing Corte 50 antes de acabar el año. Pónganse la pila o ninguno me va a alcanzar. Si queréis matar al rey, ya sabéis a quién disparar. ¡Pow! ¡Wow! Follón en la casa, puta. ¡Puta! Estoy grabando esto aislado, por culpa del COVID. Pero a mí matar a pelitos es un hobby. Sentí. Busca pez. Es feno en el beat. FMC la casa. Ponte a escribir. Me llena como 700 cuadernos. Me metí como 700 cucheros. Ella si quiere, háblame otra vez. Dale. Limpiaste la boca, anda. Increíble. 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 Sabés que no me quise detener en un imbécil que me dijo, papo, ¿por qué sobreactuás así? Pero ahora que termino el video lo puedo decir. Si hubieses rapeado la cantidad de años que rapeé yo, si hubieses pateado la cantidad de lugares que pateé yo, si hubieses competido en la cantidad de lugares que competí yo, si hubieses rapeado en antros, en galpones, en colectivos, si hubieses cruzado el continente para rapear, si hubieses viajado en todo el puto mundo y tus ídolos hubiesen convertido en tus colegas y hablaras a diario con ellos, capaz entenderías un poco de lo que siento yo cuando escucho rapear a gente como Foyone. ¡Suscríbete al canal!